Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola, mi nombre es Karen Cornejo, soy Product Manager de Equipos Livianos. Hoy día nos encontramos en el Sucursal Lobosa, en nuestro showroom, donde realizamos un evento con clientes para mostrar la nueva serie de Retroescavadoras 416. En esta oportunidad, pudimos mostrar a nuestros clientes la serie completa de Retroescavadoras, donde contamos con la 426, nuestra 420 y, en esta oportunidad, la edición especial 416 Black, que solamente tenemos 5 en Chile y en esta oportunidad la tenemos aquí en la Sucursal de Santiago. El extremo delantero de la máquina ha sido rediseñado para dar 5 grados de inclinación. Esto permite proteger mejor la parrilla de la máquina y a la vez permite una leve mejora en visibilidad de la herramienta delantera. También tiene una mejorada protección de la parrilla y el contrapeso se mantiene sólido. El nuevo paquete de enfriamiento también ha sido rediseñado, lo que hace más fácil de abrir y cerrar y dar un mantenimiento diario, y ha contribuido al nuevo diseño de la parte delantera con la inclinación de 5 grados. Este nuevo diseño también nos permite realizar una revisión rápida del padeador, con un espaciado para hacer limpiezas e infecciones preventivas. Otra característica importante es que contamos con acceso rápido y fácil y a nivel de suelo del compartimiento de motor, teniendo acceso y visibilidad rápida de todo el compartimiento de motor. Otro punto importante en esta nueva serie es que el pasador puede ser engrasado sin tener que levantar el capó. Este proceso de engrase se ha facilitado gracias al feedback de nuestros operadores y clientes. Nuevo diseño del estanque de combustible sigue ofreciendo la misma seguridad al entrar y salir de la cabina, pero con más espacio del suelo, lo que evita que la máquina se dañe en la operación. Además, cuenta con la misma capacidad. Tiene un drenaje además ubicado cerca del eje de fácil acceso. También permite que los clientes tengan siempre el tanque limpio y libre de suciedad. Otro de los cambios muy importantes que se hizo en esta nueva serie es que hoy día contamos con la batería y la caja de herramientas en este conjunto. Adicionalmente, es más fácil acceder a ellas en caso de que se necesite arrancar auxiliarmente la máquina. A diferencia de la serie F, el cortacorriente lo encontramos también en esta sección. Otros puntos que no podemos olvidar de nuestras 416 es que cuentan con tercera función y un dentado el cual nos ayuda al transporte de material. Todas nuestras 416 cuentan con cubre estabilizadores, lo cual le da una protección adicional a los estabilizadores. El confort sigue siendo una de las principales características de nuestras cabinas, en donde hoy día contamos con una amplia cabina con una amplia visibilidad. Un diferenciador muy importante es nuestro J-Pub de seguridad, la cual en las últimas dos series ya está incluido. Para optimizar la visibilidad y confort de la operación, esta nueva serie integró vidrios planos y aperturas full de vidrios laterales y traseros. ¡Suscríbete al canal!